Bueno, se lo he contado más al principio del programa, esa información que lleva hoy a portada Diario de Aviso. Si ayer nos sorprendía que el gobierno de Canarias no se gastó el superávit, a pesar de que tenía un margen para hacerlo, pues nos llama también mucho la atención esta información que hoy lleva a portada Diario de Aviso y que se basa además, Antonio Herrero, buenos días, en una denuncia de la diputada popular Agueda Montelongo. 100 millones de euros que habría dejado de recordar el gobierno de Canarias por un cambio de sistema informático. Así es, lo comentaba en la última Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias, la diputada popular Agueda Montelongo. ¿Y qué ocurre? Pues que en el año 2016 la empresa pública gestión recordatoria de Canarias, más conocida como Greg Cáser, a quien gestionaba el cobro de los impuestos, y una parte pasa a gestionarla la Agencia Tributaria Canaria. Es decir, para que el oyente lo entienda, generalmente en cuanto uno no paga los impuestos, hay dos fases. Está el apercibimiento, que es cuando voluntariamente, digamos entre comillas, tú lo pagas con un recargo normalmente del 20%, y la ejecución forzosa, que es la fase de embargo. Pues bien, el apercibimiento se encargaría a la Agencia Tributaria Canaria y de la segunda fase se encargaría a Greg Cáser, es decir, el embargo. ¿Qué pasa? Que según denuncias del Partido Popular, no hay trasvase de datos desde la Agencia Tributaria Canaria hacia Greg Cáser, con lo cual se está dejando de embargar a todas aquellas personas que la Agencia Tributaria no ha hecho el trasvase hacia Greg Cáser. Vamos a explicarlo con detalle, con la ayuda de la diputada popular Agueda Montelongo. Agueda Montelongo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Esto es así? Pues sí, esto es un escándalo, un escándalo porque nos alarmamos de que Canarias no pudo gastar 300 millones del superávit, pero hay que sumarle más, y esto todos los días va corriendo, porque después de un año y medio, la situación que ustedes han planteado ahora en día ejecutiva, el gobierno de Canarias no le ha dado solución. ¿Y cómo se cae en un fallo de estas características? Porque claro, estamos hablando de mucho dinero que se ha dejado de recaudar, estaríamos hablando de más de 100 millones de euros, ¿no? Cada día que pasa son dinero que dejamos de ingresar, o incluso corremos el riesgo de que prescriba, que para mí ese es el peligro mayor. Estamos ante una situación que no es que sea sobrevenida, no es una situación que coja de sorpresa a un gobierno, no es una situación que fue producto de un impacto o de un elemento que no estaba previsto, no, no, es que todo esto, la propia audiencia de cuenta, en su informe del año 2016, alertaba al gobierno de Canarias de que tenía que buscar una solución a la prescripción de deuda que se estaba produciendo en Canarias. Pero eso fue el año 2016, es que lo que pasa ahora a partir de octubre del 2016 es todavía más grave, porque no hay una solución. Fíjese que si hasta octubre del año 2016 el gobierno de Canarias lanzó más de un millón de procedimientos de embargo, en lo que vamos del año 2018, que ya va corriendo, y todo el año 2017 apenas se lanzaron 160, 170 diligencias de embargo, procedimientos de embargo, con lo cual estamos no solamente perdiendo recaudación, sino que corremos el riesgo de que prescriba y no la podamos recuperar nunca más, y por otro lado, el quebranto que estamos suponiéndole a las arcas canarias. Y aquí tenemos que buscar unos responsables, y gracias a Dios tenemos órganos fiscalizadores, como puede ser el Tribunal de Cuentas o la Audiencia de Cuentas, que tendrán que actuar y determinarlo. Y la clave, Aguida Montelongo, vamos a explicársela bien a los oyentes que están sintonizando con copia a esta hora de la mañana, se basa en ese asunto que describió nuestro compañero Antonio Herrero, que no se están facilitando los datos desde la Agencia Tributaria a Grecaza, ¿es así? Claro, al parecer, efectivamente, ustedes saben que se crea la Agencia Tributaria Canaria, aquello que suena muy bien, entonces se divide en la vía ejecutiva, se divide las dos fases. El caso es que el tránsito de datos informáticos del programa MAGIN no se produce, no existe la posibilidad de acoplarlo, tuvo que tener algún problema, pero claro, ¿qué problema informático puede haber que después de un año y medio no se haya resuelto? El caso es que hoy por hoy el gobierno de Canarias, podemos afirmar tajantemente, que esto es muy duro decirlo, no tiene información deudora del contribuyente canario. Y lo grave es que ahora mismo, bueno, para que nos entienda la gente que nos está oyendo, todo el mundo, bueno, la mayoría, pues tenemos una multa, bien, y entonces no la has pagado y tal, entonces lo que pasa es que llega la campaña de la renta, que empieza ahora en mayo, y usted tenía derecho a una devolución del IRPF y resulta que se da cuenta que no se lo devuelven, sino que le traban ese dinero y se cobra la multa que usted no había pagado. Y eso pasa. El caso es que el año pasado el gobierno de Canarias fue incapaz de mandar a la Hacienda del Estado la relación de deudores para que procedieran a esa compensación, a trabar ese dinero de lo que debía el contribuyente canario. Bueno, pues en mayo empieza la campaña de la Hacienda. Si no arreglan este problema ya y lanzan todas las diligencias de embargo, otra campaña más que vamos a perder toda esa recaudación. ¿Y aquí quién ha estado dormido en este asunto? Porque claro, esto puede pasar en, no sé, un mes, dos meses, pero durante tanto tiempo. Yo creo que nos encontramos ante un gobierno, yo siempre defiendo que los gobiernos, bueno, pues los consejeros tienen que ser personas políticas que tracen, pues, ideas y líneas políticas, pero detrás tiene que haber un equipo de profesionales, los directores generales, los viceconsejeros, tienen que ser gente curtida, preparada, técnicamente los mejores. Yo no sé lo que puede estar pasando en este gobierno de Canarias, pero esta minoría del gobierno de Canarias yo creo que no ha elegido los mejores. Y aquí hay un problema que, desde luego, yo creo que han de estar muy preocupados, no solamente por parte de la parte política, en este caso la consejera, sino también los funcionarios. Es que este gobierno de Canarias ha creado un problema en la recaudación pública de Canarias, porque aquí vamos a tener que pedir la responsabilidad contable. Claro, y acá de Montelongo, ¿este dinero ya está perdido? ¿Hay alguna fórmula para recuperarlo o ya lo tenemos que dar por perdido? Mire, yo, por ejemplo, lo que le comentaba, ¿vale? O sea, lo que ha pasado ya de la campaña de Hacienda del IRP, eso ya no lo cobras, porque eso ya se le devolvió al contribuyente, de ahí no puedes trabar nada. Hay mucho de las deudas que va a prescribir y eso es grave, porque eso ya no lo cobras más. Estamos ahora próximos a otra nueva campaña y el problema es que el gobierno de Canarias no puede enviar diligencias de embargo al deudor de Canarias porque no tiene datos. Y lo grave es que ellos no pueden hacer diligencias a ciegas. De hecho, se han cometido fallos de personas a las que se les han trabado, en este caso una persona concreta que incluso ha estado en el diputado del Común, se le trabó parte de una mísera pensión que recibe, erróneamente, porque el señor ya había pagado, y bueno, ya el hombre no sabe qué hacer porque es que encima no se la pueden devolver. Ni siquiera usted que quiere ir a fraccionar un pago lo podría hacer porque no. En estos momentos Canarias sabe que hay una serie de personas que deben, que tienen una deuda, pero no saben la cuantía. No pueden enviarse la diligencia de embargo porque no saben lo que tú debes. Entonces, a ver, yo creo que esto es de una extrema gravedad que debemos de enviar una alarma, una alerta, porque también hay que decirlo todo, este tema que es un tema que se conoce porque lo hemos llevado al Parlamento y los grupos tienen conocimiento, eso es lo grave, pero cuando usted conoce una situación, usted tiene que actuar. Bueno, pues el debate del Estado de la Nacionalidad, que lo tuvimos hace escasamente una semana, sin pena ni gloria, apenas una propuesta de resolución que yo creo que, no sé si la mayoría de sus señorías sabían lo que estaban votando. Por eso quiero decir que tenemos que lanzar una alarma a Canarias. ¿Qué está pasando en Canarias? Da la sensación que desde que este gobierno de Canarias aprobó la ley del suelo, se acabó ya la legislatura, se acabó el Parlamento y aquí ya no hay ningún interés. Es como que están sobrando los días. Pero claro, esto no puede seguir así porque un gobierno, cuando no había dinero y había recortes, un gobierno tenía escapatoria porque tenía la posibilidad de hacerse la víctima. Pero un gobierno como el actual, que no solo tiene superávit, que no se lo gasta, que encima los tribunales le dan la razón, como en las carreteras donde le mandan más dinero y no es capaz de recaudar sus propios impuestos, estamos ante un gobierno en barrena y así tenemos que actuar. ¿Y cuánto tiene que ver todo esto, Agueda Montelongo, con las famosas hojas de Excel? Porque claro, cuando conocimos que la agencia tributaria tiraba de hojas de Excel, nos quedamos todos pasmados, ¿no? Diciendo, bueno, no tenemos un programa específico y nos estamos tirando de hojas de Excel. ¿Tiene algo que ver con eso? Claro. Yo recuerdo que en una pregunta parlamentaria, que se le hizo por parte, no recuerdo bien qué grupo, a la consejera por este tema. Y todo pasó sin pena ni gloria. Yo recuerdo que estaba atenta y escuché que ella decía, no, bueno, hay unos pequeñitos problemas, pero ahora estamos haciéndolo con hojas Excel, con microinformática. Entonces, claro, a mí la alerta se me puso, entonces empecé a trabajar y a indagar sobre el tema y he llegado hasta esto. Y es que la Agencia Tributaria Canaria, los que recaudan los impuestos de los canarios en vía ejecutiva, le estamos hablando siempre, no puede tener este sistema rudimentario. Y alguien nos tiene que explicar y dar garantías, porque sí que es verdad que la explicación de la consejera, ella dice que hay una ralentización. Mire, por favor, eso lo tendrá que determinar el Tribunal de Cuentas. Usted imagínese explicándole a un consejo de administración de cualquier empresa privada de Canarias, no, que no has cobrado las deudas a los proveedores, no, que es una ralentización. ¿Cómo que ralentización? Hay deuda. Y además, a mí lo que me preocupa, el informe de Grecaza, si usted se lo lee, el del 2016, ya establece que se recaudó euro a euro. De hecho, una respuesta parlamentaria a la diputada de Nueva Canaria, el propio gobierno de Canarias reconoce que a partir del 2016, o sea, 2017, perdón, 2016, octubre, diciembre y noviembre y 2017, se recaudó cero euro. Lo pone el propio gobierno de Canarias. Pero es que el informe de Grecaza no ha salido. El del 2017. Y es muy fácil. En ese informe Grecaza solo tiene que poner que ha recaudado cero euro. Pero claro, no lo han sacado porque es que eso ya es, de verdad, estamos en una situación de quiebra que se ha generado a las arcas canarias. Y yo le digo una cosa. ¿Usted sabe lo que se pueden hacer con 100 millones de euros? Yo, a mí se me ocurre... Una barbaridad de cosas. Pero dígame una cosa, porque también, como comentábamos al principio, estamos hablando en los últimos días de ese superávit que no se ha gastado el gobierno de Canarias. En las últimas horas he dicho, Goalición Canaria, que amenaza con vetar las cuentas del Estado, de los presupuestos generales del Estado, si no se permite usar ese superávit. ¿Qué le parece esta reacción del gobierno de Canarias? Pues fíjese, es la reacción del mal pagador, en el de, oye, pues yo me voy aquí... Creo que no es una reacción buena. Mire, Juan, para que también... A mí me gustaría transmitirle... Mi pregunta, para que la gente no se pierda, ¿no? Porque se habla de un superávit de unos 300 millones de euros, más 200 millones de euros que se podían gastar si ajustaban al 0,6 que permitía el Estado, con lo cual unos 500 millones de euros. De esos 500 millones de euros, con la regla de gasto, ¿cuánto se podía gastar el gobierno de Canarias? Mire, antes de responder, me gustaría transmitir una cosa a los ciudadanos, porque creo que muchas veces hablar de estos temas hace que la gente no sepa de lo que estamos hablando. Por lo menos a mí me pasa, tampoco soy una experta en esto, pero sí decir que un presupuesto, un presupuesto no es una estructura cerrada, no es un bloque que es inamovible. Un presupuesto, bueno, pues si tú gastas más de lo que tienes, se genera el déficit, pero si tú no dejas de gastar lo que tienes, tú generas el superávit, pero en medio el presupuesto te permite generar crédito, y tú ese crédito, que sabes que te va a ir sobrando, lo puedes destinar a tapar otros agujeros, como pueden ser las urgencias sanitarias en Canarias, las infraestructuras, la dependencia. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno de Canarias no ha sabido, no ha sido diligente. En este caso, yo creo que hay un profundo desconocimiento del sistema público por parte de este gobierno de Canarias, que ha generado una situación, y desde luego ahora lo que no puede buscar es a un culpable, ahora lo que debe de hacer es, pues eso, intentar permitir, y yo estoy convencida de que el Ministerio de Hacienda autorizará la reinserción de ese superávit para que pueda gastarlo, porque si estuviéramos hablando de una comunidad autónoma como el País Vasco, que también ha tenido superávit, pero luego baja los datos de educación, a los datos de sanidad, a sus datos de gestión pública, y son bastante buenos, pues tú hasta lo entiendes que no gasté tanto, pero Canarias, que solemos estar a la cola de todo, eso no lo va a entender la ciudadanía de Canarias, de verdad, y creo que esa voz de alarma la tenemos que hacer, pero no solo el gobierno, sino la oposición. Aguila Montelongo, diputada del Partido Popular, gracias.